Amigos de la vida en el rancho, estamos entrando completamente en vivo aquí a el Capire de Oropeo, Capire Dubái, estamos aquí empezando, ahorita vamos a pasar el río, ese río que todos ustedes conocen de toda su infancia, de toda su infancia, acá están viendo ventaneando acá tenemos hartas vacas, está bien bonito este rancho también, la semana pasada ustedes vieron el arroncadero ahorita están secos los arroyos pero en cualquier momento ya va a empezar a decirles el río que es con los árboles, en cualquier momento ya va a llover en cualquier momento llueve este río fue de los que se desbordó, este se lleva carros este se lleva carros, vamos a ir despacitito para que vayan viendo aquí también venden, aquí también venden hielitos yo creo que por ahí sí es que nada nos fueron buscando hielitos, ahí en las anonas, ya habían, se acuerdan que les dije y pues ya no vieron nada de hielitos, pero que no hubo, no hubo de hielitos de leche acá tenemos la primaria el capire europeo el capire europeo el capire europeo capire, 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 capire saludos a todos los que estén conectados, aquí hay que irnos hasta allá y regresar por acá porque hay cáncer en medio este a todos los que están conectados, saludos, seguramente son más de 100 seguramente porque yo sé que a ustedes les encanta ver estos ranchos, estos ranchos de la antigüedad los alegres sí los alegres sí ay vea te va padre miren aquí está, aquí está el, ¿cómo se llama? el autobús de los alegres de Michoacán donde canta el cristian siriaco, porque cristian siriaco canta con ellos también los alegres de Michoacán los alegres de Michoacán ay mira, el capire europeo ¿qué dice que venden ahí? manantiales 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 la tarjea manantiales la tarjea manantiales la redonda manantiales el vivero o sea que hay manantiales aquí y donde está eso? no no yo pensaba, yo clarito vi que decía mojadas miren aquí está la cancha de basquetbol y a ver qué está acabando de hacer, se ve que está nueva no, no cancha de basquet y de fútbol rápido porque obviamente uno usa siempre la cancha de basquet para jugar fútbol por acá tenemos la church oye, en la zanora no hay iglesia? no si por este lado tenemos la church o la iglesia pues nos fuimos a ese sistema yo fui a ese sistema no sé que yo puedo decirlo porque... esta Cristian siriaco y nos esperamos hola Cristian ¿qué onda? ¿y dónde te fuimos allá? ¿dónde vas? pues andamos haciendo un recorrido aquí por... vamos a hacer saludos si, estamos... estamos en vivo estamos en vivo no, no es cierto, aquí no hay señal para estar en vivo ¿ah? vamos a hacer... vamos recorriendo cada rancho desde acá desde la cuesta vamos a hacer saludos a la gente saludos a toda la gente mejor te ver allá enviándote una cerveza no, no estamos ¿ya no tomas? no ¿no tomas consejos yo creo? vale pues, nos vemos ay yo les dije que nos íbamos a encontrar a Cristian siriaco se les dijo ¿por aquí no José? no más allá ok pues es que por acá hay altísima jamaica así como Uruapan es conocido por el aguacate aquí es conocido por el... la jamaica aquí está miren entra copio, empaque, embalaje de ajonjolí orgánico ahora te puedes tomar en esta red tira pues no me dejas grabar nada aquí siempre hay mucha ajonjolí, jamaica y zorgo entra copio, empaque, embalaje de ajonjolí orgánico de la unión SUC CAPIRITO sucursal ahí dice SUC sucursal CAPIRITO dice SUC 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 punto CAPIRITO de aquí da la vuelta para meternos a la parte de atrás del rancho las calles del rancho muy tristes se miran este video va a ser amenizado obviamente por canciones de Cristian Sillaco porque obviamente pues Cristian es el artista de la zona de aquí de Capir Los Alegres pero no tengo yo música de Los Alegres nunca me han mandado Alegres de Michoacán si ven este video manden la música de ustedes también pues para ponerla en los videos pero el Cristian canta con ellos con los Alegres por aquí no será vamos a meter a ver si a ver que cara pone por aquí no es no por aquí no es yo creo que era acá allá donde estaba lo de las mojarras si ok ya no aquí hay internet aquí hay internet porque es como de fichas ¿no? si si ok estamos buscando pasar para el lado de atrás estamos en vivo desde Capire desde Capire, Dubai para todos los reinas que seguramente están en una comentadera todos los reinas donde aquí chavito si si mi mamá Moonissana ано que una vez se fueron como tres 35 mil personas llevó a cenar a aquellas mujeres si cuando ya juegas cuando están los yepes si Ah, parecitos pero en Reina adiós aguastate pues ah Ya hemos traído música sin copyright para traerla, pero tú no puedes saber. Yo tengo una playlist ya hecha, por si alguien la quiere buscar, se llama Dos Aniversarios. Así se llama. Y es una playlist de todos los canales que estuvieron en la vida, en el rancho, en el aniversario. Que obviamente si tienen YouTube Music la pueden descargar, pueden descargar las canciones. Si ustedes no sabían, pues ya ahorita se dieron cuenta. U-car. No, es red card, acuérdate que el inglés está al revés. Primer se dice el red card. Ajá, pero no se dice, ¿cómo se dice? El subject, el sujeto. No, a ver, sí. No, 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 no. El carro es un objeto, objeto, objeto. Y el subject es el rojo, pues. No, 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 no. Tú pa' dónde vamos, yo ahora no sé pa' dónde estamos. Estamos aquí. No sé dónde. Pero aquí vamos a salir, por acá, por abajo, ¿ah? A ver, amigos, a ver, amigos le damos. Home. No, por acá no. Es de ahí donde le diste pa' acá, donde acababa como el deza, por ahí, por esa callecita. Son para tomar agua. Estas no son para tomar agua a la gente, son para las vacas. ¿Cómo debería ser yo? Bueno, si estuviera, por eso, si le tomaba, pues. Pero no es el caso. Me da miedo la gasolina No me eché gasolina Confié completamente Confié completamente En que sí va a alcanzar Ya casi estamos despidiéndonos De Capire, coméntenle Para que el Willy en internet pueda leer sus comentarios Que no se pierdan el próximo, la próxima semana Un recorrido a través de... ¡Oropeo! ¡Oropeo, por supuesto que sí! 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 Dale por aquí Este conjunto de videos se va a llamar ¡Hasta el último rincón! ¡Hasta el último rincón! Una serie de videos que se va a llamar ¡Hasta el último rincón de Tierra Caliente! ¡Pero no vamos a llegar al rincón de León! ¡No, no va a quedar! ¡Porque en este mundo no es bueno! ¡Vivir sin cariño! ¡Vivir sin amor! ¡No, a ti me arriba! Orope, la vaca ¡La vaca Lola! ¡La vaca Lola! ¡La vaca Lola! ¡La vaca Lola! Tiene cabeza... ¡La vaca! ¡Denie cuñada... ¡La vaca! ¡La vaca! La vaca y el toro... ¡La vaca! ¡Ey! ¡Vacas! ¡VACA! ¡Párate, párate, párate... ...para preguntarle eso! ¿Cómo me hago para saleri acá? mira el toro me está diciendo que así para allá tengo que que hago porque no tienen cuernos tú mire el becerrito mira un cachorrito en mi cuarto no sé cómo llamar a un becerrín y papi te habla chavita tengo a patrick es bueno es bueno si esta es bueno pues bien amigos ahí estuvimos ahí tuvimos este vídeo bien perro a través de este rancho hermosísimo que se llama capire dubai capire el capire europeo me acuerdo que una vez la petaca leyó este en vez de leer paludismo y yo peludismo o no eso fue pelón o pelón al meta vargas no el madame en pelón fue el que le dio peludismo y la petaca lo que dio fue una vez que sea europea y yo le dio un guapán ahí está amigos nos dejo con la imagen del rancho miren qué perdón la palmera nos vemos en el próximo vídeo el próximo el próximo rancho a recorrer el próximo rancho a recorrer se llama o no pero nos vemos en el próximo vídeo ahora sí